No, es que un día mi mamá con mi tía se fueron al cementerio Y dos señoras mayores bien vestidas se le acercan y les dicen Nosotros sabemos de un niño que es por acá, el niño Ricardito Entonces le llevan, dice si nos podría acompañar, como se llama Si nos podría acompañar para que vaya Y como se llama, y nosotros pues mi mamá fueron como si fuera como una tentación Y como se llama, y ya pues mi mamá fueron Y mi mamá se asustaba pensando que eran otras personas Y mi mamá se asustaba, y no, entra Y ven pues al niño Ricardito y las señoras les dicen pues que soy milagrosa Y que vengamos que le va a ser bastante milagrosa Vieron al niño pero en estatuas digamos Sí pues, y mi prima me dice, pues el otro día estábamos contando cuentas de terror Y mi prima me dice pues que había un, me cuenta pues del niño Ricardito Y dice que a un señor mayor se le presentan las mismas señoras que se le presentan a mi mamá Y le dicen, del niño, le cuentan pues del niño Ricardito Entonces, y estas señoras aparecen y luego, desde que se aparecen, se desaparecen Las ve y cuando voltea, se asustaba Ok, ok, ok ¿Aló? ¿Aló? No, sí Te escucho bien Investigación sobre el tema del cementerio presbítero Y uno de los guardianes nos contó Que a él se le habían presentado dos señoras mayores Muy bien vestidas y que lo habían llevado Donde está esta estatua del niño Ricardito Que supuestamente es un niño que hace milagros, ¿no es cierto? Inclusive siempre su estatua está con flores Y ahora tú me estás contando también que estas dos señoras mayores se le han presentado también a tu mamá Claro, se le presentan Y lo que me está contando mi prima, mi prima se sorprende pues si dicen que eran sus tías Ya Que ya estaban fallecidas y el señor se queda un poquito medio traumado Ah, qué interesante O sea, ¿y tú tienes los nombres de las señoras de estas fallecidas? No, 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 no Solamente sabían que era su tía Mi prima después me contó Silvana, mi prima Silvana me contó pues de eso Ah, entiendo Ok, Sandra, muchas gracias por tu historia Como te dejo, me parece tu teléfono, vamos a estar contando contigo Porque queremos ahondar ¿Quiénes son estas dos señoras que se le presentan a mucha gente en el cementerio Pervitor Y que aparentemente son fantasmas, ¿no? Y que van donde el niño Ricardito, el niño milagroso Tenemos otra llamada, aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches, bienvenidos a Radio Capital Sí, este, le llamo de Comas Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio, cuéntanos por favor Este, mira, yo estuve, yo vine Yo soy de provincia Ya Hace, yo vine a la capital a los ocho años Y regresé después de doce años Ya Y en el colegio donde estudiaba Me invitaron a A un campeonato de De danzas Ya En un colegio en Colcabamba Que ese pertenece a Huancabelica Colcabamba, Huancabelica Sí Perfecto Entonces, ¿qué hace? Que de mi pueblo De, de Ocoro Nos invitan para ir a Colcabamba Claro Entonces, todo el pueblo Se fueron en camión Dos camiones Ya Entonces, para mí La curiosidad fue Ha sido es Ir con caballo a ese pueblo Claro Entonces, claro Con carro han ido Dos horas de viaje Ya Yo con caballo Tenía que cruzar Toda la trocha Cerros Y solo Ah, ¿tú solito Estabas con tu caballo? Sí ¿Pero cómo mandaba Un niño de ocho años A caballo? No, no, parece que yo tenía Ya dieciocho años Ah, dieciocho años Sí Yo, yo, como digo Yo había venido de la sierra A los ocho años Allá Después de los diez años Regresé para la provincia Ah, ya Y estabas tú De dieciocho años De tu caballo Fuiste de Ocoro A Colcabamba A Colcabamba Perfecto Sí Entonces, ¿qué pasa? La fiesta La concursos de danza Llegó hasta Duró hasta las tres de la tarde Ya Entonces Todo el pueblo Subió de vuelta al camión Para que regresen a Ocoro Claro Entonces yo también Tienes que regresar con un caballo Desde De Colcabamba Para Ocoro Entonces Entonces Y ahora es las tres de la tarde Pongo la montura del caballo Todo regreso, ¿no? ¿Qué pasa? En la subida Es una subida Para el cerro Ya Tienes que pasar dos cerros Más o menos Y ya me Ya me ganaba La hora ya El primer cerro Que estoy llegando Me agarró Pero una lluvia Inmenso Inmenso Ya Y para la bajada Bueno Bajé del caballo Tienes que Jalarle con la Con la soga al caballo Ah, tú no podías bajar Pero era muy empinado O sea, el caballo No podía bajar En la lluvia En la lluvia Entonces tú Bajaste de tu caballo Y estuviste jalándolo Claro Ya Entonces Es una bajada Inmenso Entonces Había un huaico Montaña Y había un tremendo Había hasta ahora Hay catarata Pero Este Lo han cortado La catarata Porque han hecho Carretera por ahí Para otros Caceríos Ese Era un monte También eran pantanos Entonces Para este Más o menos Era las ocho y media De la noche Oscuro Oscuro Yo estaba con mi linterna En la mano O sea, te pescó la noche Sí, en el camino En el camino Y tú solito con tu caballo Sí, los dos Los dos nada más Porque para este El camión ya llegó Para el pueblo Ya, claro A su casa Ya regresaron todos Claro, entonces En ese En el huaico Que era monte Mi A mi caballo Le hago pasarte, ¿no? Y el caballo No quiere pasar Se asustaba Ya Y rojía el caballo Ya Entonces su nariz Lo 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 Cidaba mucho, ¿no? Claro, claro Yo decía ¿Qué pasas? Y los pelos Se me paraban ¿A ti te paraban los pelos? Sí O sea, de suso, ¿no? Porque yo decía ¿Por qué me pasa, no? Todos los pelos se me paraban Y el cuerpo se me escarapelaba Pero tú no sabías por qué No sabía por qué Además, tú no tenías por qué Tener nada de miedo Porque de la oscuridad Y nada más Pasadas del huaico O nada Claro Pero La cosa es El caballo ¿Por qué no pasaba? Claro, claro Entonces Ese era el truco del caballo ¿Por qué no pasa? Claro, claro Entonces ¿Qué cosa hice? No hay nays ahí en el monte Porque la casa son como a Un kilómetro Medio kilómetro Así es Estas caserías Sí, Huancabelí Que es una zona menos poblada Sí En Perú Entonces, ¿qué hago en el huaico? Empezó a gritar Ya Grito, grito, grito Entonces El caballo se calmó ahí Ya Entonces ¿Sabe qué pasaba ahí? Ajá Que No era un No era este Una cosa que sea Una cosa que podría ser asustar al caballo Claro Pero lamentablemente cuando estaba Este Alumrando con linterna Dos Cuatro Cuatro este Ojos me miraban ¿Cuatro ojos? Cuatro ojos me miraban ¿Qué cosa? Entonces ¿Qué es este? Como digo El cuerpo se me escarapelaba Claro, claro ¿Y qué pasó? Entonces A mi caballo lo amarré En la En un árbol Ya Y Y yo Yo me acerco con linterna de mano ¿No? Ya ¿Y qué pasaba? Dos búhos Dos este Búhos Estaban este En tu árbol Sentaditas Ya Entonces me miran Me miran Entonces yo le hablo Compañero Entonces tú también eres viajero como yo Entonces vamos a viajar juntos Y los búhos saltan Y Y por mí encima del camino Ajá Un Este Parece que una persona me acompañaba Ya Me acompañaba todo el camino ¿Una persona te acompañaba o parecía? O sea parecido ¿no? Ya Así este Como decir Un blanco Pero más o menos 50 centímetros de altura Ya Ahí para Entonces el caballo no quería pasar Ya Entonces yo qué cosa hice a ese A ese Blanco ¿Cómo blanco? Un punto blanco Una sombra como sábana ¿Tú viste eso? Sí lo vi Ya Entonces este Yo le este ¿Qué cosa hice? Agarré este Amarré un cruz ¿Ya? Lo puse en ese En ese En una planta En un árbol ¿Ya? Entonces le dije Compañero Quédate acá Porque yo voy a seguir avijando Ya Y ya mira Es un curiosidad Cuando lo puse en la cruz El caballo Solito Empezó a pasar ya Tranquilo Entonces ya bueno Es más o menos kilómetro y medio De camino Puro monte nada más Por la carretera Ya pues Ese fue mi gran susto En ese camino Entonces yo al día siguiente A mi mamá le cuento Mamá me pasó esa noche Me dice En ese sitio Siempre hay compañeros que viajan Hay varias personas Siempre hay una persona que ahí vive Y a toda la persona que pasa solo Le hace pasar ese catarata O sea como un fantasma Un fantasma que acompaña a la gente Para que pueda pasar la catarata Eso es Eso es ya De años atrás Ya decía que es un mal Y es una ruta Esa es entre Okoro y Colcabamba Colcabamba Claro Ok Sergio Muchas gracias De repente